Música Muy buenas a todos chicos, hoy os traigo un creepypasta, algo bastante diferente en mi canal Y lo primero a deciros que este vídeo lo voy a hacer con Loquendo, aparte de no perder las buenas costumbres Es que mi voz es demasiado enérgica para contar un creepypasta y la verdad es que no me sentía cómodo haciéndolo Y creo que no sería lo mismo si no fuese con Loquendo Lo segundo a deciros que el creepypasta es de mi propia invención, espero no haber copiado a nadie de forma involuntaria Así que bueno, no alargo más la introducción y vamos con el creepypasta de hoy Timmy era un niño de 10 años completamente normal, como tú o como yo Que vivía junto a sus padres en las afueras de una pequeña ciudad Sus padres siempre estaban muy ocupados ya que tenían importantes puestos de trabajo Con lo que Timmy pasaba muchas horas solo en casa Pero por suerte Timmy contaba con el laptop de su mamá Con él pasaba muchas horas jugando a videojuegos Sobre todo uno que había empezado a jugar hace muy poco, llamado Roblox Timmy descubrió Roblox gracias a un vídeo de Youtube En el que vio un juego que le encantó, llamado Adopt Me Este juego le recordó mucho a Nintendox Juego al que jugaba cada vez que iba a casa de su primo por navidad Y le encantaba jugar Nintendox ya que Timmy siempre deseó tener un perrito Para así soportar las largas tardes y noches que pasaba solo en casa Desde que descubrió Adopt Me, las tardes se volvieron más amenas para Timmy Además a veces trasnochaba un poco con lo que le costaba mucho levantarse al día siguiente para ir a la escuela Estas sesiones nocturnas de Roblox, llevaron un día a Timmy a quedarse dormido en el autobús Mientras este hacía su típica ruta a la escuela, pero antes de llegar a la escuela su amigo Ricardo le despertó Oye Timmy, te has quedado dormido, es que no has descansado bien No, es que ayer me quedé jugando hasta muy tarde Jo, ojalá yo también pudiera quedarme hasta tan tarde, pero mis padres no me dejarían Por cierto, ¿a qué jugabas? Jugaba Roblox, a un juego donde puedes tener tus mascotas y tu casa, ¿lo conoces? Si lo conozco, pero mis padres no me dejan jugarlo, dicen que es peligroso para los niños, que está lleno de gente mala Yo no creo que sea así, yo me lo paso muy bien jugando Adopt Me, no parece nada peligroso Ojalá yo pudiese jugarlo El autobús terminó la ruta, ya había llegado a la escuela, y Timmy y Ricardo entraron a sus clases como de costumbre La mañana estaba transcurriendo con total normalidad, hasta que a la salida de las clases Una compañera de Timmy llamada Mónica, se acercó a él y le dijo que también jugaba a Adopt Me Que le había oído en el autobús, y le comentó que si quería los mejores pets Debía ingresar a esta página web, lo apuntó rápidamente en un trozo de papel Se la entregó a Timmy, y se fue Timmy no se enteró de mucho, ya que Mónica hablaba demasiado rápido Además había mucho ruido en el hall ya que se habían acabado las clases, y todo el mundo se iba para su casa Timmy se guardó el trozo de papel, y se propuso entrar a esa página tan rápido como llegase a casa Una vez en casa, Timmy encontró como siempre la comida hecha y la casa vacía Él empezó a comer sus espaguetis, y tan rápido como se los terminó, subió a su habitación Encendió el laptop de su madre, y entró en el link que le había pasado su amiga Mónica El link que le había pasado su amiga Mónica, era de un grupo de Facebook, donde se organizaban trades de Adopt Me En el grupo había bastante gente, Timmy envió una petición para unirse al grupo de Facebook Utilizando la cuenta de su madre, y no fue hasta la hora de la cena cuando le aceptaron en el grupo Y Timmy pudo hacer su primer post, en la que de forma muy inocente, pidió algún pet legendario a cambio de su perrito inicial Llegó una oferta de un recién llegado al grupo, llamado No Name, este le cambiaría a su Cerberus por su perrito inicial Parecía un ofertón, y Timmy lo aceptó sin dudar, entonces ambos entraron al servidor privado de No Name de Adopt Me Y procedieron a intercambiar sus mascotas Timmy estaba muy feliz, ya por fin había conseguido un pet legendario Pero al parecer el otro usuario, No Name, también estaba muy feliz, ya que lo llegó a expresar por el chat Pero a eso Timmy no le dio nada de importancia, ya que por fin tenía su tan ansiado pet legendario Pasó la medianoche, y Timmy seguía jugando Adopt Me sin parar, estaba muy feliz con su nuevo Cerberus Él iba presumiendo de su mascota por todo el servidor, pero cada vez que se la enseñaba a alguien, este se marchaba de la partida A Timmy empezó a parecerle un poco extraña la situación, no parecía que nadie quisiese tan siquiera acercarse a él Todo al que intentaba hablar o a cualquiera que se acercase, se iba de la partida Llegó un momento en el que Timmy se encontraba solo en el servidor, y entonces prestó más atención a su Cerberus Y se fijó en un detalle del que no se había dado cuenta antes Su Cerberus tenía todos sus ojos rojos, a la par que tres inquietantes sonrisas Lo que era su momento de diversión, se volvió un horror Timmy estaba asustado, intentó cerrar Roblox, pero no pudo Su Cerberus no le dejaba salir, y le decía así No conseguirás cerrar el juego Timmy, tendrás que seguir jugando por toda la noche, hasta que salga el sol Entonces te dejaré marchar, pero si dejas de jugar, las consecuencias serán terribles Timmy estaba muy asustado, le temblaban las manos y era incapaz de seguir jugando Además se empezaron a escuchar ruidos dentro de casa, se escuchaban unos pasos, pero muy bajos, como si aún estuviese lejos Timmy sabía que no eran sus padres, aún no era hora de que volvieran, así que contra su voluntad, y con la cara empapada de lágrimas, se puso a jugar Solo estaba dando vueltas por la plaza, sin nadie más en la partida, además la música del juego cambió a una muy tétrica, muy deprimente, del estilo de la canción del pueblo la banda, y por si esto fuera poco, no se podía bajar el volumen de los altavoces Pasaron unas horas y aún no había ocurrido nada, pero los pasos y los ruidos se podían seguir oyendo por la casa Timmy seguía dando vueltas por el lobby, sin nada que hacer dentro del juego, ya que este se encontraba prácticamente muerto, era como una ciudad fantasma Él se encontraba ya bastante cansado, tenía los ojos rojos y empapados por las lágrimas, Timmy miró la hora y vio que eran las 4 de la mañana, aún le quedaba un par de horas hasta el amanecer Pero por si esto no fuera suficiente, en el laptop salió un aviso La batería se está acotando, 15% de batería restante En ese momento Timmy sintió un verdadero terror, el cargador del laptop estaba en la habitación de sus padres, y no iba a salir de su habitación por nada del mundo Timmy intentó todo por economizar la batería del laptop, pero esta bajaba rápidamente, además a medida que bajaba la batería, los pasos se oían cada vez más fuertes Timmy miró a su Cerberus, y vio que este estaba muy feliz, además de muy ansioso y decía Ya queda poco, ya queda poco La batería se iba agotando cada vez más rápido, y los pasos se oían cada vez más fuertes, hasta el punto de que se podía saber con seguridad, que había alguien detrás de la puerta Timmy no podía hacer nada para evitar que el laptop de su mamá se apagase, y no tenía nada más con que jugar Roblox A medida que la batería bajaba, Timmy se iba poniendo cada vez más nervioso, no sabía que podía hacer, estaba llorando desconsoladamente, hasta que se armó de valor Y decidió saltar por la ventana La altura no era muy grande, su habitación estaba en el segundo piso de su casa, pero Timmy no vio otra opción, no abriría la puerta por nada del mundo Entonces cuando quedaba 1% de batería Timmy abrió la ventana, y cuando ya tenía medio cuerpo fuera, el laptop se apagó Los pasos dejaron de sonar, y la puerta de su habitación se abrió con tanta fuerza que parecía que la hubiesen echado abajo, Timmy se asustó, y no consiguió saltar bien Tropezó su pie con el marco de la ventana durante el salto, con la mala suerte de caer de espaldas en el jardín Timmy no había muerto, estaba inconsciente, y no fue hasta el amanecer cuando sus padres le encontraron ahí tirado Entonces sus padres le llevaron al hospital, y cuando Timmy despertó, era de noche, estaba en una sala de hospital, junto a sus padres que estaban ahí durmiendo Timmy no podía casi ni hablar y mucho menos moverse, pero por suerte tenía el móvil de su madre en la mesita de al lado, entonces Timmy estiró el brazo para agarrar el móvil y ver la hora Pero cuando desbloqueó el móvil, a Timmy se le paró el corazón, vio que estaba Roblox abierto, con su cuenta logueada ahí dentro de Adopt Me, su Cerberus estaba mirando fijamente a la pantalla, con sus 6 ojos rojos y sus 3 grandes sonrisas, y le dijo a Timmy Ahora si que no hay escapatoria Entonces el móvil se apagó, la tenue luz que entraba por las ventanas desapareció, y la puerta de la habitación, comenzó a abrirse A día de hoy, no se sabe nada más de Timmy, pero se cuenta que el Cerberus maldito sigue por ahí circulando, así que por favor, nunca acepten tradeos que parezcan ofertones, podría ser lo último que hagan en la vida ¡Suscríbete al canal!